Bueno señores, esto trabaja mira como un reloj, ta ta ta, justamente lo que tú esperabas, ya salieron las primeras reacciones, no son críticas, reacciones de X-Men 97, la muy esperada serie animada, como ustedes saben señores, en días pasados, hace dos días, salió la noticia de que despidieron al escritor principal, que no solamente escribió la primera temporada, sino que ya completó la segunda temporada en cuanto a escritura, y ahora estaba a punto de comenzar a trabajar en la tercera temporada cuando lo despidieron. Ustedes saben que estas series animadas, como toma mucho tiempo para crear la animación y todo eso, pues muchas veces los guiones y todo ya está escrito antes de que la animación estuviese completa, pero obviamente, ¿verdad? Pero bueno señores, ustedes saben que lo despidieron, hay un montón de cosas, de especulaciones circulando por ahí, ¿por qué lo despidieron? El tipo ya tú sabes, es abiertamente gay, tú me entiendes, y esa especie de gay que ya tú sabes, tenía un OnlyFan enseñando tal vez su cuerpo, bueno dicen que estaba enseñando su cuerpo, y lo categorizaban como el gay escritor de Marvel que había que conocer, o sea, eso todo lo que se habla de este hombre, y según he escuchado señores, ayer estaba viendo una crítica que estaba diciendo que tenía la oportunidad de ver los tres primeros episodios, pero todavía no estaba libre, todavía sus amos no le habían dado el permiso para que comenzara a hablar al respecto, pero de la forma que ella estaba hablando, se notaba que, hey, una vez que tuve esta serie, y tú sabes lo que sabes sobre el creador, te das cuenta de que, oh sí, claro que él la hizo, en otras palabras señores, ya ustedes saben lo que se pueden imaginar, esta serie parece que va a ser una, ya tú sabes, un plumerío como dicen por ahí, lo cual, hey, preferencia para cada cual, que importa, pero hey, cuando yo pienso en los X-Men, o clásicos de los 90, yo no pienso en, ya tú sabes, en eso, yo pienso en lo que verdaderamente se mostraba en esa serie, buenos personajes, buena historia, Magneto, el profesor X, el profesor X ni siquiera va a estar en esta serie, un completo desastre, pero bueno señores, el punto es de que ya tenemos las primeras impresiones, y como no los esperábamos señores, estos críticos pagados, vendidos, porque es que nadie me diga que no, es que nadie me diga que no, mira aquí, reseñas del reinicio de X-Men 97 de Disney+, los críticos comparten fuertes primeras impresiones, y yo quiero que ustedes escuchen el lenguaje que esta persona está usando, no voy a leer realmente todo lo que escribieron, solamente voy a resaltar palabras claves, personas dicen, abrumada por la emoción, llorarás hasta las lágrimas, hecho perfecto, wow, otro dice, como los recuerdas, otro dice, disfruto el estilo de animación actualizado, muy contento con él, la nostalgia manejada a la perfección, y sorprendentemente sexy, sexy, sorprendentemente sexy, ya ustedes saben por donde viene eso, aunque tú sabes, tú sabes, yo sé que hay una cosa circulando por ahí con el trasero de Rogue, que la hicieron chata en esta ocasión, pero bueno, la cuestión es que ya ustedes ven, las palabras claves que están utilizando los críticos aquí, nostalgia, perfección, buena animación, y continúan, dice, absolutamente épicos, problemas para encontrar palabras, una animación magnífica, y un trabajo de personaje maravilloso, o sea, es todo hipérbole, es todo, ya tú sabes, dice este, explosión del pasado, tantas emociones, otro dice, cuánto amor muestran, es asombroso, ya ustedes pueden ver el lenguaje, señores, están todos pagados, están todos vendidos, y el artículo continúa diciendo que, en esta reseña, se pueden encontrar notables elogios por la emoción, el trabajo de los personajes, y las escenas de acción, y la creatividad, todo lo cual está empaquetado en una hermosa animación fresca, que respeta el original, y al mismo tiempo, la actualiza para los estándares modernos, ahí está, la actualiza para los estándares modernos, y no está la palabra clave, señores, ya te dijeron todo lo que había que saber sobre esta serie, perfecta nostalgia, todo eso, pero tú sabes, es para los tiempos modernos, tal y como no lo sospechábamos, señores, no, no le, llámenme cínico, cuando la serie se estrene, yo le voy a dar la oportunidad, voy a tratar de soportarla, voy a ver, tú entiendes, sabiendo lo que yo sé del creador principal, voy a tener un tiempo difícil, tratando de conectar, ustedes saben lo que están haciendo con los personajes, con Morph, que lo hicieron no binario, están hablando de una posible relación con Wolverine, o Gepardo, también se habla mucho de lo que han hecho con Gambito, señores, dicen que Gambito va a sorprender a muchas personas, ahorita el tigre sale de los dos, de los dos bandos, ya tú sabes que Gambito siendo francés y es un poquito, tú sabes, fresco y todo eso, pero Gambito es un mujeriego, ¿verdad? No, ahorita lo van a poner que le gustan los machos también, señores, no me sorprenderá nada de esto, y esa palabrita que utilizan aquí, actualizada para los estándares modernos, esa es la palabra, esa es como el, óyeme, el veneno que necesitabas, ya tú sabes que eso es un completo desastre, dice, X-Men 97 apenas comienza la primera temporada, pero trabajo de grabación está en marcha para la segunda temporada, con rumores que apunta a un plan de cuatro temporadas para la serie, por lo tanto los fanáticos pueden esperar mucho más de la grandeza, mediante, de la grandeza mutante animada de los años, en años venideros, esto es, estos artículos son solamente pagados para vender la serie, si tú vas a YouTube, tú también vas a encontrar críticos que no solo le enseñaron los tres episodios, porque creo que cuando se estrene el día 20 de este mes, en seis días, en Disney+, van a ser dos episodios que van a lanzar, pero los críticos tuvieron la oportunidad de ver tres, y muchos de ellos tuvieron la oportunidad de verla en el cine, o sea, esta gente salen de ahí, y tú te fijas que usan el mismo lenguaje, tienen las mismas palabras, y de una vez te dicen, en Disney+, es un anuncio señores, es un anuncio, por eso es que han perdido toda la credibilidad, y estos son solamente las primeras impresiones, y ahorita comienza supuestamente con las críticas, y ya ustedes saben, lo mismo que se va a poder esperar, abrumada por la emoción, que están llorando, que están hechos perfectos, que es como los recuerda, que disfrutan el estilo de animación, que están contentos con ello, yara, 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 la nostalgia manejada a la perfección, sorprendente y sexy, manejada para los tiempos modernos, absolutamente épicos, o sea, perfecta, la mejor serie del mundo, eso es lo que tú puedes determinar, un solo crítico no dice nada malo con respecto a esto, y ya ustedes saben por qué, porque si está acondicionada para los tiempos modernos, ustedes saben lo que eso significa, y hablar en contra de eso, pues, representa de que tú eres una mala persona, y tal vez te vamos a quitar el carnecito ese de crítico, que tú tanto valoras, certificado, roto en tomero, váyase a la mierda, mi hermano, sabemos exactamente lo que va a pasar aquí, como digo, vamos a darle la oportunidad, vamos a esperar que salga, yo le doy el primer episodio, yo tal vez vea los dos primeros episodios, a ver, tú me entiendes, pero yo siento que esta va a ser otra Velma, esa es la impresión que tengo, esto va a ser otra Velma, pero a nivel 10, porque la nostalgia no se compara, o sea, crecimos viendo esta serie, yo la adoro, la amo realmente, y yo creo que la van a cagar, señores, así que, ya ustedes saben, lo seguro es que va a haber por lo menos dos temporadas, para que entiendan, y no digan ahorita de que, bueno, la serie fue un éxito, porque mira, ya la renovaron para dos temporadas, no, ya el trabajo está hecho, escrito por dos temporadas, todo lo más probable es que la segunda temporada, inmediatamente la anuncien, y van a salir, y van a decir, bueno, segunda temporada es un éxito, no lo creo, señores, no lo creo, yo creo que esta serie va a dar mucho de que hablar, y yo creo que no va a ser de buena manera, ya los críticos comenzaron, ellos dan alante, como quien dice, ellos dan alante, y se ponen alante, y comienzan a crear el hype, y ahorita comienzan los youtuberitos por ahí a hacer videos, oh my god, es grandiosa, están diciendo, no, deja que salga la serie para que tú veas, y estoy viendo señal, número uno, por lo que conocemos sobre el creador, número dos, porque sabemos el track record, o el historial que tiene Disney, y número tres, porque estas primeras impresiones solamente gritan, disparate, yo no creo en esas palabras, no lo creo, así que señores, déjenme saber lo que piensan en la sección de comentarios con respecto a todo esto, que piensan de estas primeras impresiones, impresionante, sexy, abrumador, épico, estupendo, bueno, yo solamente tengo una pregunta, ¿dónde está el trasero de Rogue? ¿dónde está? ¿dónde están las chapas? que alguien me diga, bueno señores, si te gustó este video, suscríbete para más, yo lo voy a dejar hasta aquí, se despide, son mis hermanos, Rudy López, me quité, ya. ¡Gracias!